Grupo Corleone presenta las 8 de ángulo informativo Sin explicación alguna, la Secretaría de Hacienda canceló 120 millones de pesos que estaban presupuestados para la rehabilitación de caminos en comunidades indígenas, manifiesta el diputado local Bernabé Aguilar. Es un asunto de la actuación nefasta en este sentido del actual director jurídico de gobierno y el gobierno de Rosa Seispo. Desestima el secretario de Educación, Guillermo Adame, los señalamientos en su contra por la falta de pagos de los quinquenios. Informó que está amparado contra la suspensión de labores ordenada por una autoridad judicial. Un hombre de 27 años, el suicida número 3 de marzo y el 25 del año, la víctima vivía en el municipio de Gómez Palacio. Meño de la Peña no estará en las boletas electorales. El regidor oficializó su integración a Movimiento Ciudadano, pero aclaró que no contenderá en el proceso electoral. Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. Así se expresó el diputado local, Fernando Rocha Amaro, tras la salida de Meño de la Peña, quien le reprochó su falta de congruencia. Policías estatales frustraron un nuevo intento de extorsión ahora en la ciudad capital. Las víctimas fueron un menor de 15 años, a quien supuestamente tenían secuestrado, y a su familia le exigían 150 mil pesos. Terror en las redes sociales, se cayó Meta y usuarios de Facebook e Instagram vivieron tensos momentos al no poder ingresar a sus cuentas. El presidente López Obrador rechazó polemizar con la Iglesia Católica ante sus reclamos de seguridad en México. UK Restaurante presentó Más la ley de la ley de la Universidad de México y la ley de la ley.